Oh, 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 oh Jumame, Jumame Tuma le mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma le mamo pa' que mi gata prenda los motores Tuma le mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' queder Mami, que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que el pinté de arte va Todo lo que tienes, ella sale a la ciudad Mi gata no pare a cambiar porque Ella le gusta la gasolina